La verdad es que siempre las paras son bienvenidas, porque sobre todo con la intensidad que se viven y con la proximidad de encuentros que hay en el fútbol peruano, nos significa poder trabajar en semanas completas. Nosotros esperamos que esta para nos signifique llegar de muy buen pie al partido con el Pueblo Rosario, que es lo que más nos interesa y lo que más nos ocupa. Estamos en una situación en la cual queremos ganar, queremos ir a Guaraz con la idea de quedarnos con los tres puntos y hemos trabajado durante la semana con esa idea y con ese fundamento. Así que siento que estos días de trabajo, estas semanas de trabajo nos han permitido no solamente velar por algunos principios, por algunas situaciones futbolísticas, sino que también psicomocionales que nos permitan llegar bien al partido con el Pueblo Rosario en los partidos de la final. Lo que pasa es que, a ver, uno plantea las cosas desde un ideal, ¿verdad? Y creo que el ideal de esperar 17 días, en realidad, que son la espera que vamos a tener hasta el primer partido de la final, no es lo más aconsejable. Pero las reglas del juego están. Nosotros no vamos a hacer leña a largo el caído, sino que de alguna forma tenemos que aprovechar esta planificación que hay o esta programación que hay para llegar de la mejor forma. Aquí nosotros estamos muy conscientes de lo que se viene y tenemos que actuar en bajo a esa premisa para poder sacarle el máximo provecho. Y vamos a hacerlo. Nosotros vamos a llegar en perfectas condiciones a lo que es la final del campeonato, pero entendiendo que lo primero, la verdad, es por dos años. Tenemos pensado mantener algo que se acerque lo más posible a lo que son los partidos de la semana. Vamos a tratar de programar en base a las fechas que nos da la final, las fechas que están programadas para la final. Vamos a tratar de hacer microciclos que signifiquen estar con partidos amistosos que generen también una intensidad muy similar a lo que son los partidos oficiales. Bueno, es difícil y creo que, por lo que entiendo de tu pregunta, es que es difícil, sobre todo, faltando una fecha. Nos puede situar en un lugar que puede estar entre los cinco primeros o nos puede situar en un lugar que estamos entre los ocho primeros. Va dependiendo del resultado. Pero creo que ha sido un campeonato en el cual nosotros teníamos pensado llegar en otra posición, estar peleando hasta el final en primer lugar. Y bueno, no ha podido ser por diversos factores, por diversos motivos. Pero sí siento que este campeonato de clausura es parte de lo que ha sido durante el año y creo que Fuerte Inquistar ha tenido un año tremendo. Tenemos que coronarlo con el instituto. Pero ha tenido un año tremendo. Un campeonato de clausura que no estuvo a la altura, no es cierto, de la apertura ni del verano, pero que yo creo que lo que ha hecho en Fuerte Inquistar este año ha sido espectacular. Vida Inquistar Gracias.